Pueblo Mosaico, sí que estaba cerca del pueblo, eso es bueno. ¿Tendrá gimnasio del Pueblo Mosaico? Hostia, no pensé en autodestrucción, a lo mejor me podía... autodestrucción me la hubiera liado paredísima. O explosión, como odio esos ataques. Este equipo ha recobrado bla 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 bla, buenas. Una máquina para convertir a personas en Pokémon. ¿Tú crees que eso le interesaría a alguien? ¡Ah, Dios, no! ¡Vete! ¡Uh! ¡Tú eres distinta! ¿Por qué tienes este diseño? Es la primera que apareces así. ¿Sabes lo que pienso yo? Cuando nosotros cambiamos de peinado es como cuando los Pokémon cambian de forma. ¿Tú quién eres? ¿Por qué tienes el pelo tan raro? No está mal, mola, tiene mechas. Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? No me van a vender nada que no tuviera ya. Vale, bien, pues nada. Ya de Pokéballs compré 50, así que tengo Ultra Balls para aburrirme. No tiene gimnasio, es una máquina... Ah, es referencia al build de los primeros Pokémon, sí, me acuerdo, lo que se transforma en Cliff Aery. Por lo que yo digo, nada más que buscar la nostalgia. Los movimientos más potentes tienen menos PP, es decir, puntos de poder. En este caso, en este tipo de casos, los entradores más duches suelen utilizar más PP. Sí, me los estoy guardando para cuando tenga... Bueno, sobre todo para los hiperrayos y cosas así. Recibido un caramelo de cuadros. Debería quitar esto porque me distrae un montonazo. Lucario, pégale al saco aunque tengas ya todos los MTs subidos. Los EVs, no sé qué cojones digo. Quiero mimitos. ¿Tú no te das un Pokémon con el camoflete estático? No sé cómo las dos cosas se pueden relacionar. Y tenía, pero ya no. Me encanta ver en la televisión Samurai Poké. No me pierdo en un solo episodio. Hay quien tuviera una habilidad Pokémon. Yo sería feliz con Mutatipo. Me encantaría ser un Pokémon y así pasar... Horas y horas al lado de mi amado. ¡Ay! Por Dios. Demasiada pasión por lo suyo. Ya he visto la papelera. Voy para adentro otra vez. ¡Maldita sea! Pueblo Mosaico. Un crisol que conecta polos opuestos. Un pueblo de mierda que no vale para nada. Gracias. ¿Conoces las habilidades que impiden huir al Pokémon durante un combate? Jijiji, pero no surten ningún efecto contra los Pokémon de tipo fantasma. Eso es una novedad, ¿no? Creo que los Pokémon de tipo fantasma ya... No, creo que ya estaba. Nada, nada. No he dicho nada. Los Pokémon de tipo fantasma no se les puede dejar quietos. Supongo que será el Profesor Ciprés. ¡Oye! Ahí viene. Míralo cómo corre. Creo que es mi obligación pedirte disculpas por todo lo que ha pasado con Lyson. Lo siento de veras. Y otra cosa quería decirte. Muchas gracias. Todas las personas y Pokémon del mundo están eternamente agradecidas. Además, al desbatar los planes del Team Flair, también has logrado salvar a Lyson. Está muerto. Yo ya sabía que en el fondo, lo que él realmente deseaba era un mundo hermoso. Tal vez sea cierto que si la población humana y de Pokémon siga creciendo, llegará un día en el que alcancemos el límite de recursos disponibles. El caso es que alguno sucumbiega a la codicia, se vería obligado a poderarse de los recursos ajenos. Pero eso no es más que una huida hacia adelante. Al final los recursos se terminarían igualmente y no se podría ni siquiera robar a los demás. Lo que yo quería es que dejase al lado su ego y ayudara a todo el mundo a alcanzar nuevas cotas. Pero nunca conseguí inculcarle ese concepto de perseguir la verdad. Yo también soy en parte responsable. Bueno, mi Zandir, dejémonos de sermones. Ha llegado el momento de que tu equipo Pokémon y tú demostréis todo lo que habéis aprendido en vuestro viaje. Ah, combate contra él. Vale, vale, vale. Pensaba que me estaba echando la charla gratuitamente. ¿Qué tres Pokémon me vas a sacar? Venusaur, pero... Tu Charmander me lo quedé yo. ¿Lo tenías rebe? Me va a evolucionar esta gente aquí como quiera, seguro, ya verás. Veneno, planta. ¿Lucha le afecta a veneno, planta? Ah, pero espérate. ¿Es planta... tierra? No, no, no. Vamos a sacar a Charizard y dejarnos de polleces. Me ha cambiado la habilidad de insomnio. Me da un poco igual. Puede que esté abusando demasiado, pero... Anzalla más. Te toca. Pulso Dragón en ataque... Ah, no. Pulso Dragón en ataque de chetarme. Se me olvidó. Muerto. Siguiente. Me va a sacar a otro Venusaur y lo va a mega evolucionar. O sea, me va a sacar a otro Charizard y me lo va a mega evolucionar a Charizardi, seguro, ya verás. O Charizardi griega. Solo para... Solo para... Para llevarme a la contraria o algo. Blastoise. Definitivamente quiero cambiar de Pokémon. ¡Súper amigo! Mejor polmillo fuego que físico. Ya me di cuenta tarde. Se ha muerto igual. Pues Trueno. Que sigue sin fallar. Ni una vez. Cuenta abajo, súper amigo. Charizardi griega. Charizardi griega. Está claro. Voy a sacarle también a mi Charizardi. Me va a mega evolucionar al otro Charizardi. Seguro. Alguna parida van a hacer. No puede ser que me saque los tres mismos y... Oye, te robé a tu Charmanderi. ¿Cómo tienes otro Charmanderi? Está... Es hiperrayo. No, no. Ha evitado el ataque. No lo mega evoluciona. Es una lástima. Podría haber sido un combate. Mega Charizardi griega contra Mega Charizardi. Pero... No... No se les ocurrió. Parece ser. Da igual. Hiperrayo. Hasta luego. Me dejas boca abierto. Veo que tus Pokémon y tú tenéis una relación que... Os hace crecer aún más de lo que queréis. De hecho, os hace tan cálido que os une a lo que os hace tan fuertes. Bien. Gracias, supongo. Pues te vas ya. Me vas a decir algo interesante. Vaya, te has vuelto bastante fuerte. He salvado al mundo. De los terroristas Pokémon. Se ve que profejas tanta devoción como confianza en tus Pokémon. Me dice Nick. He ocultado un tesoro en este lugar. Si te seduce la Udea, prueba a buscarlo. Ahora discúlpame. Se seduce, no sé cómo lo he dicho, pero... Tengo que agradeceros, como os merecéis, que hayáis plantado Cagatín Flech y que hayáis salvado Kalos. Por eso tengo que ultimar ciertos preparativos. ¿Me está montando alguna movida? A ver, búsqueda el tesoro, por cierto. En esa dirección. No. Bonitas, bonitas cascadas. Saca esto. Busca. ¿Eh? ¡Ajá! Antiquemar. Esto definitivamente no es. Porque como son antiquemar me voy a cagar en la puñetera abuela del... del tío este. No veo nada raro. A lo mejor lo que dice es que me está preparando una búsqueda del tesoro o algo así. Me aparece la de Norda. Sí, sí, sí. Los Pokémon se usan miel. Esta casa ya entré... Contigo no hablé. Algo interesante seguramente no, pero bueno. Me gusta la leyenda del Manicard que asciende a Nado hasta la cima de la cascada. A mí también me gusta un Magikar evolucionado con cascada. No te voy a mentir. No es una mala... No es una mala decisión. Hola. ¿He visitado ya el museo de la Edad de Luminalia? Sí. No había nada interesante, aunque no leí nada. Puede que vuelva. ¡Uy, Majo! Vas a ver que soy un poco preguntona, pero es que quiero que me cuentes qué Pokémon elegiste como compañero a tu inicio de tu aventura. No, fue de Pikachu. Fue de Froakie, ¿eh? No, fue de Pikachu. Es... Froakie prácticamente no lo elegí. El que elegí fue de Pikachu. Pues como soy una pregunta de la nota, quiero comprobar todo lo que sabes sobre los Froakie. Dime, ¿es su altura... 0,4? Puede ser. O sea... No, no lo es. Ay, qué chasco. Pero bueno, es cierto que es una pregunta para sacar nota, ¿eh? Está en paz. Mimético. Este movimiento consigue que durante el combate puedas usar el último movimiento que utilice tu oponente, como si fuera uno tuyo. Qué maravilla que es eso de aprender imitando lo que hacen otros, ¿eh? A ver. Pregunta. Froakie. Otra vez. Mira, ¿me dice lo mismo? Vale, no. Correcto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Los Froakie pesan 7 kilos? O sea... ¡Yu! Correcto. Hay muchos... ¡Hay! Muchos tendrían que tomarte como ejemplo. Te hagan un regalito. Toma, para ti. ¿Has mirado la Pokédez de tu Froakie? No. Pero solo hay dos opciones. Como mucho, podía fallar dos veces. Me encanta ojear una y otra vez las entradas de la Pokédez. Tiene unos datos la más de curiosos. Sigo sin pensar utilizarla. Y luego, cuando ves en realidad... En la realidad, que algunos Pokémon son más grandes o pequeños de lo que parecen las imágenes. Vaya sorpresa. Eh... ¿Qué me ha dado? Ni siquiera me he fijado. ¡Ups! Me ha salido del pueblo. Un segundo. Es más, dos segundos. Vale. Ya puedo ver... Porque me he salto una zona del pueblo todavía. Vamos a sacar fotos. Universidad. Pokémon. Me dirán... Ah, espérate un momento. Este es el hotel. Porque pensaba que era una escuela. Como en el primer pueblo de todos. Oh, veo que tienes una Pokédez. Pues ponme un pequeño cuestionario. Pero, por favor. ¿Qué apariencia adopta Skler cuando acecha la presa que ha invadido su territorio? Flor. Casi. Zeta. O sea, es posible. Alga. Lo sabía desde el principio. ¡Wow! Se ha aceptado, sí señor. Te metes un premio. Toma. Escaldar. ¡Uh! Escaldar. Escaldar era de agua, pero podía quemar. Esa es buena. Se deja para tu imaginación cuando consulta la Pokédez. Ampliarás los horizontes de tu mundo. Te han entendido que hace mil años en la región de Carlos estaba formada por su mayoría por bosques. Eh... Joder, cuánta gente. Dicen que hay una cascada en alguna parte del mundo donde el agua fluye al revés. Quiero verla, pero... Vale. ¿Qué imagen te inspira una cascada? Lo más interesante de todo es que cada persona tiene una respuesta diferente a esa pregunta. ¿Qué tal si le preguntas tú a tus amigos? No, 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 no. Dame cascada. Dame, dame la puñetera MT. Y ya la 2 la quiere. Te ponen con la mierda en los labios y luego mandan a la mierda. ¿Tú no tendrás cascada? En el pueblo donde vivo metemos los huevos en baños de arena. De... Uff, perdón. Sí, has dicho baños de arena. Pensaba que lo había leído mal. No, pues nada, vosotros sabréis. Nadie aquí. Viejas costumbres siendo retomadas. No me lo puedo creer. ¿Qué haces que no estás en el centro Pokémon como últimamente? ¿Ya por fin se te ha cansado el hojaldre y quieres sentarlo en la cama? ¿Ya por fin has conseguido dinero para pagarte el hotel? Porque los últimos pueblos ibas por ahí mendigando en las... En las... En los centros Pokémon. ¡Ey! Volvemos a vernos, colega. ¿Qué tal va todo? Soy Mr. Buen Rollo el que se dedica a repartir alegría con el poderó. Por el mundo con el poderó. Imagino que a estas alturas no le da falta que te explique lo que es el poderó. Sí. Baja de falta. No te preocupes. ¡Es tú, chica Chávez, colega! ¡A la Buen Rollito para todos! Eh... Poder Incógnito. Vale, esto ya no son ni que puede ser. El Poder Incógnito dismin... Uff, perdón. El Poder Incógnito disminuye la probabilidad de toparse como un salvaje. Ah, eso me gusta. Puedes usar los poderes en el PSS. Cuanto más los utilices, más potentes serán. Así que úchalos siempre que puedas. ¡Hasta luego, Lucas! Ya nos vemos por ahí. Y tal. Y cual. Y Lucas está durmiendo. Levanta. Eh... Vale. Me ha dado... Repelente. No del todo, pero casi. Ahí te dan la pre-evolución de Woufed. ¿Dónde? He hablado con todos los subnormales y... Esta zona no sé por qué está así, pero... Tú no me darás cascada, ¿verdad? El agua fresca es especial de polvo mosaico. ¿Qué tal si te daos una botella? Son 300 dólares. ¿De agua fresca? Pues no. Ni de coña. El agua fresca era peor que los refrescos, ¿no? Solía ser peor que los refrescos. O sea, que le den por el orto. Vale. ¿Me obligan a utilizar surf? Voy a probar a ver qué hay por aquí. No. Esta va a ser el típico... Aquí va a haber que utilizar cascada. Que compre el agua fresca. Agua fresca, agua fresca. Pero... El agua fresca no solía ser peor que... Me ha dado una valla aranja, vale, también, pero... Bueno, aquí mañana si quieres comprar más. ¿Un agua fresca por día? Entonces me he equivocado. ¿Qué hace agua fresca? Esto es agua mística. ¿Dónde está el agua fresca? 50 PS. ¿Para qué cojones quiero yo 50 PS? Para nada. No vale para nada. Pues ya tengo hiperpociones. Que debería comprar más, por cierto. Pero tengo hiperpociones. Bueno, tengo que salir del pueblo. Aquí no hay una mierda. Me acabo de dar cuenta de un detalle. No he buscado objetos por aquí. Y ha dicho que había escondido algo en el pueblo. Y vamos, como sea. Y no creo que sea... ¿Dónde está? Es cama bella. Esto debe ser algo bueno. Esto debe ser lo que había escondido el profesor Ciprés, por cierto. ¿Por qué lo diga Pokémon? Todas. Todas. Todas y cada una de las veces. Hace evolucionado en determinadas especies de Pokémon. Brilla con los jugadores del arco iris. Bueno, se puede ser esto. La valla es random y diaria. Me hace la pena por la valla... Por la valla, porque puede salir alguna valla extraña. Vale. Saco PS pequeño que no voy a usar nadie. Voy a guardar. Que hace mucho que no guardo. Y continuemos. Quítate esto y ponte en la vicianda. Vale. Siguiente ruta, entonces. Tú. Me encanta ver a los entrenadores que pasan por este acceso. Imaginarme cómo son sus vidas. Sí, soy un poco portera, ya lo sé. Supongo que aquí tampoco tendrás muchas cosas más que hacer. Voy con mi fofo a lugares. Muchos lugares, pero... Según le da él. Es que es muy caprichoso. No maltratéis a los Pokémon así. No les permitéis tantas cosas. Decirte que hemos salido de paseo en la ciudad empera y hemos acabado de aquí. No veo la hora de poner pies en remojo. Bueno, la ciudad empera... No es esta. Pensaba que sí. Ruta 19. Eh, tú. Venga, midamos nuestras fuerzas batiendonos en un combate Pokémon. Sabía que pronunciaría estas mismas palabras. Hace ya la friolera de 10 segundos. Yo también sabía que vas a pronunciar exactamente esas mismas palabras. Samantha. Oh, el nuevo. Es fantasma... Puede ser fantasma planta, pero es fantasma algo. Lo cual quiere decir que poco lo voy a hacer... ... ... ... ... ... Lo voy a hacer... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tengo ganas de ver ya el último gimnasio y enfrentarme a la liga porque no debe quedar mucho para ello. Otro Punkaboo, nada, pues sigo aquí, a lo mío. La espada mola un montón, o sea, la verdad es que la gente cuando decía de dos espadas evoluciona espada y escudo, es peor, mola un montón la espada esta. Y el cambio a táctico es lo puñetero mejor del mundo. Ah, esta es la calabaza que puede ser de distintos tamaños, ¿no? Creo que me ha sacado una más grande que la otra. Bueno, tampoco es que le vaya a ver de nada, pero... Vale, es una curiosidad más para aprenderse más datos inútiles sobre Pokémon. Pikachu está en el 64. La espada es cojonuda. ¿Estás seguro de que soy yo la persona que acabas de vencer? No tengo ninguna prueba de que mi yo que tienes ahora, sea el mismo que mi yo de antes. Bueno, esta es la mierda. No hay filósofes tontunas. Ah, combate volador. Solo tengo a... Solo tengo a Charizard. Pero bueno, volando, volando, siempre... ¿En serio? ¿En serio? Me acaba de hacer volando, volando, siempre arriba. Menuda delicia, ver el mundo desde el cielo... ¡Mae! Me ha sacado un aguilucho. Me ha sacado un caepora gaebora. Pues vamos a mega evolucionar, porque sí, y te voy a pegar un bocado de fuego. Vamos a... ¡Mae! Bien. Oh, Aerodáctil. Ejece presión. No puedo volar. Y estamos volando. Cojonudo No, presión era de volar, no me acuerdo Me voy a lanzar lanzallamas A ver si puedo Contigo Es que no te va a hacer una puta mierda, ¿no? Decisiones Pues si me curo me puede quitar la misma vida Yo ataco antes Y verdad, yo estoy casi seguro de que lo mataría Pero ese tipo normal Y no le va a ser muy efectivo, pero hiperrayo Quita un cojón y medio Hiperrayo, nos lo jugaremos todo en hiperrayo Me caguen Pensaba que quitaría un poquito más La trama Estúpida de la dactil No lo iba, no puedo capturarlo Es un combate Ah, mataría si me captura a legendario Ah, bueno, que no, nada, estáis hablando de chat Me cago He perdido 6.000 de pasta Ahora te quitan el dinero Los desgraciados Esto no ha valido Que conste Estos combates aéreos Necesito más Pokémon voladores Que el... La verdad, til me hace un poco la contra Mis Pokémon de tipo Ahora te van a hacer papilla Y van a usar tus restos Como estiércol Para su campo de flores Es un poco siniestra la chiquilla Griselda Se acaban los nombres Este es un Mr. Mime Tienes que morir Tu Pokémon Tú, tu familia Y cualquier persona Con la que hayas interactuado Jamás Seguro que es Hada Claro, es Hada El pulso dragón Se lo va a meter por el culo Es verdad que necesito un ataque de metal Toma ataque de óseo Por ejemplo Es que los combates aéreos Luego los haré o algo Porque son notativos Es que me joden Porque solo un Pokémon volador En cuanto le sacan uno Que es de agua O de piedra O algo así Como ha pasado Pues ya no les quito nada Con Charizard Sí, Mr. Mime Es psíquico Hada Porque a alguien se le ocurrió Que era una buena idea A alguien se le ocurrió Que meter el tipo Hada Era una buena idea también Azumarri Pikachu Ya sabes lo que toca Un montón de Pokémon No se han convertido en Hada De hecho, todavía Claro, como no Como no se pueden importar Pokémon de otras generaciones Seguro que hay Pokémon Que han convertido en Hada Que todavía no sabemos Ni que existe Seguro que hay Pokémon Que todavía no han salido nunca De otras generaciones Como no se pueden importar todavía Hasta diciembre creo que era O enero O en febrero O algo así Sobre lo que han metido Hadas ahí a Tutiblen Aromatice Tú eres la flor Tú eres la flor Lástima que mi Pokémon de fuego Esté muerto Eso es un problema Pero mi equipo Pero Durandal tiene un ataque de acero O sea que Ah, no Bueno, sí, sí Acero es lo que importa Pensaba que eras Pensaba que eras la flor Pero este es el nuevo Se importarán Se importarán con un programa Para la 3DS Que sacarán Cuando lo saquen Con lo del banco Pokémon Este De Diciembre No recuerdo cuando lo sacaban Pero Básicamente Hay que pagar Para importar los Pokémon Porque ahora Nintendo Quiere volverse Ubisoft Y hacer No, Ubisoft no La empresa está Que saca nada más que DLC Ah Eh Bueno Muchas empresas Pero Capcom Estaba pensando Como Nintendo se vuelve a Capcom Nos vamos a cagar Jeje Desde aquí veo a mis amigas Las hadas Porque empiezan metiendo Un sistema de banco De 5 euros al año Y luego son 5 euros al mes Y luego te cobran Por cantidad Su puta calavera Están en su campo de flores Al otro lado del río Y me saludan con la mano No sé de qué cojones Estaba hablando Porque he puesto a hablar De otra cosa a medio Pero Soy Una Altía Que usa Pokémon De hadas Las hadas Que habitan en los campos De flores Me soro en el oído Que combate y gane Y que queme cosas Aléjate de ella Vámonos a hacer Las hamburguesas Otra vez Están reutilizando Pulles Nada más que para conseguir Este objeto Merece la pena Por cierto Tengo a alguien Que debería utilizarlo Ya que estamos Porque Charizard está muerto Y está un poco feo Que esté muerto Voy a usar el reír máximo Nada más que por no Usar objetos de curación Ah, toma por saco Ale Ya está sano y fuerte A la batalla Un momento Tú eres la de antes He dado la vuelta estúpida No me di cuenta Entonces debo avanzar por aquí No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta Ancimus Gracias.